Hace pocos días en la ciudad de Bogotá, concretamente en el barrio Las Ferias, se presentó un acontecimiento en el contexto muy bello de una adoración eucarística. Este acontecimiento quedó registrado en video. Se puede ver porque el video ha sido difundido muy ampliamente. Se puede ver que el sacerdote, muy conmovido, sostiene una custodia y de acuerdo con la imagen que sale en la pantalla, muchas personas interpretan que la hostia consagrada, que por supuesto es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo, está palpitando, o esta es la expresión que utilizan muchas personas. Por consiguiente, clasifican este acontecimiento como un milagro eucarístico y bajo ese título ha sido difundido, como dije, en muchas redes sociales e incluso en algunos periódicos que no tienen una confesión católica. Es el caso del periódico El Tiempo, muy conocido, el de mayor difusión aquí en Colombia. A raíz de este acontecimiento y a raíz de este video, pues algunas personas me han preguntado sobre mi opinión y también yo, pues he manifestado de manera más bien discreta, más bien digamos breve, he manifestado mi opinión, pero precisamente por lo que son tantas las consultas, he considerado que en esta sección de preguntas y respuestas es bueno hacer referencia a este hecho, sobre todo pensando en un propósito pedagógico, porque nosotros como católicos no estamos solos en el discernimiento y este es el punto de partida que yo quisiera tener y que todos lo tuviéramos en cuenta. Los católicos no estamos solos en el discernimiento, este no es un asunto simplemente de gusto personal o de opinión personal, sino que hay una muy muy larga tradición de nuestra iglesia católica en el discernimiento de acontecimientos sobrenaturales, incluyendo milagros, locuciones, revelaciones, revelaciones privadas, apariciones o en otro sentido, también perturbaciones que pudieran darse de parte del demonio en términos de infestaciones o posesiones. Nuestra iglesia es muy seria y a través de un ejercicio prolongado, serio, también de discernimiento, lo que quiere básicamente es preservar y educar la fe del pueblo de Dios. Esto quiere decir que en ningún momento, en ningún momento, lo digo a título personal con la máxima convicción posible y lo digo porque es nuestra fe, en ningún momento se está poniendo en duda la presencia, divina presencia de nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, su alma y su divinidad en el Santísimo Sacramento del altar. Eso está completamente fuera de duda. Igualmente, tenemos una absoluta presunción de inocencia y de buena fe del sacerdote que aparece conmovido en ese momento del que se registra en el video. Es decir, que mis palabras y creo que las palabras de cualquier otra persona que se refiera a este mismo tema del discernimiento, en ningún momento son algún juicio, mucho menos un juicio negativo sobre la persona de este querido sacerdote del arquidiócesis de Bogotá, que indudablemente ha tenido una experiencia personal muy intensa a raíz de todo lo que ha sucedido. Nosotros no solamente tenemos una presunción de inocencia de parte de él, sino que tenemos, o yo por lo menos tengo, la convicción total del beneficio espiritual que él puede haber vivido a raíz de esto que sucedió y la manera como él lo presenció, como él lo vivió y como él lo entendió. O sea que queda fuera de duda la fe, la fe divina y católica que tenemos en la presencia del Señor Jesús en la Eucaristía y la absoluta presunción de inocencia con respecto al sacerdote. Igualmente, estoy convencido de que hay una muy buena intención en las personas que se han apresurado a difundir este acontecimiento, propagarlo por todas partes. Yo creo que honestamente estas personas piensan que le están prestando un servicio a la fe, están prestándole un servicio a la iglesia y también ahí yo confío y tengo la convicción interna, subjetiva, de la buena fe de las personas que difunden esta clase de videos. Por otra parte, yo quiero, antes de entrar a los criterios de discernimiento que nuestra iglesia tiene, porque repito, no estamos solos en el discernimiento, este no es un asunto de gusto personal. Antes de entrar propiamente en ese tema, con la guía de un documento oficial de nuestra iglesia católica, yo quisiera recordar una historia que seguramente no es muy amable, no es muy bonita, pero es muy educativa. Nosotros los dominicos tuvimos en el siglo XVI a un gran predicador, un gran religioso, un gran sacerdote, y se me quedan cortos los elogios, llamado Luis de Granada, Fray Luis de Granada. Yo personalmente me he beneficiado de varios escritos de él. En una cuaresma tomé como guía una obra clásica, escrita por él que se llama Guía de Pecadores. Era realmente un maestro de vida espiritual, era un predicador de la más alta calidad. Sucede que este sacerdote dominico, tuvo noticia de unas supuestas manifestaciones sobrenaturales que se daban en una religiosa. Y pues era algo bastante impactante. Estamos hablando siglo XVI, siglo de grandes místicos, ahí te encuentras a un San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Bueno, hay tantos santos, es un siglo de oro, ¿no? Un siglo de oro para la iglesia y para las letras castellanas. Entonces Luis de Granada tiene noticia de esta situación, de esta religiosa, y él, pues, conoce el caso, entrevista a esta mujer, a esta consagrada, y llega a la conclusión, digamos, según su criterio, llega a la conclusión de que efectivamente esta religiosa sí estaba teniendo grandes experiencias místicas y era, pues, una persona de gran credibilidad. Y, bueno, para hacer la historia no tan larga, el desenlace es que finalmente se mostró que no, que no era así. Y este fallo en el discernimiento, esta equivocación tan seria de un sacerdote que ya era muy conocido y muy amado, esta situación, pues, llevó a que realmente la credibilidad de su palabra, de su obra, quedara muy, muy seriamente lastimada. Yo creo que todos entendemos por qué. Resulta que el papel de un predicador, el papel de un pastor, de un sacerdote, siempre está en llevar al rebaño de Cristo, a las, podríamos decir, a los pastos nutritivos, jugosos, aquellos pastos en los que está verdaderamente el mejor alimento. No hubo culpa de parte de Fray Luis de Granada, no hubo culpa, en el sentido de que no hubo mala intención. Muchos estamos convencidos de la auténtica santidad de este buen hombre, estamos convencidos de eso. No hubo mala intención de su parte, sino que al apresurarse, al apresurarse en dar un dictamen, llamémoslo así, positivo, pues, terminó finalmente produciendo confusión y descrédito. Y ese es el temor de la iglesia, exactamente ese es el temor de la iglesia. Por eso la iglesia sigue siempre un procedimiento muy delicado, muy prudente, muy pausado, pero no, tampoco eterno, un procedimiento muy delicado en todo esto, para tratar de ver cuál es el origen que tienen las cosas, qué es lo que realmente está sucediendo. Porque como iglesia católica, seguimos una norma muy sencilla, y es que lo que es de Dios resiste análisis, lo que es de Dios resiste estudio. Fíjate, por ejemplo, lo que sucede en el santuario que todos amamos, el santuario de Nuestra Señora la Virgen María en Lourdes. Mira cuántos años han pasado desde las manifestaciones, las apariciones en Lourdes, son más de 150 años, y el número de milagros aprobados en Lourdes, creo que no alcanza al centenar. Por supuesto que hay muchísimos testimonios, pero una cosa es que haya testimonios, y otra cosa es que haya milagros aprobados. Eso muestra la parsimonia serena, la prudencia exquisita que tiene la iglesia, porque es muy grave decir que algo es un acontecimiento sobrenatural, y al final resulte que no lo sea, por cualquier motivo, por cualquier motivo. Puede ser que hubo engaño, puede ser que hubo ignorancia, puede ser que hubo factores que no se tomaron en cuenta, entonces la iglesia es muy prudente, muy muy prudente en estas cosas, y el motivo principal es que la credibilidad de la iglesia no puede quedar en duda. ¿Cuál es el procedimiento general que sigue la iglesia? El procedimiento general es verificar qué tipo de explicaciones hay para lo que están presenciando nuestros ojos. Por ejemplo, si hay una exposición del Santísimo, por seguir con el caso de la Santísima Eucaristía, y de repente se ve que hay un cambio en el color de la hostia, eso en sí mismo llama nuestra atención, nos impacta profundamente, puede llevar a muchas personas a una expresión de devoción, de llanto, pero, ¿cómo obra la iglesia? Paciencia y prudencia. ¿Cómo se puede explicar ese cambio de color? Por ejemplo, esto sucedió una vez en una parroquia en los Estados Unidos. Estaba expuesto el Santísimo, y efectivamente, en un momento dado se vio, y eso también estuvo grabado, se vio un cambio de color. De hecho, el cambio de color que se registró, pues tendía hacia el color de la sangre, hacia el color rojo. Eso impacta muchísimo. Pero resulta que entonces, ¿qué hace la iglesia? Primero busca si hay algún tipo de explicación natural, es decir, algo que tenga que ver con las circunstancias, con los movimientos de las personas, con el ángulo de la luz. En ese caso, lo que sucedía era que estaba expuesto el Santísimo firmemente, estaba la sola custodia apoyada sobre el altar, y al cambiar el ángulo de la luz solar, pasaba a través de uno de los vitrales, pasaba a través de una vestidura roja de uno de los santos representados en los vitrales, y que resultaba, pues que ese ángulo preciso, en ese momento del año, daba para que ese color rojo se vertiera o impactara directamente sobre la hostia. Eso no quiere decir que neguemos nada de la Santísima Eucaristía, quiere decir que siempre tenemos que tener presente qué tipo de factores naturales hay. ¿Por qué? Porque si Dios quiere regalar un milagro, una manifestación, los milagros o manifestaciones del Señor siempre resisten análisis, siempre se pueden estudiar, siempre se puede tener claridad al respecto. ¿Por qué? Porque Dios mismo es la verdad, y Él quiere que nosotros caminemos en la verdad. Y Dios no le tiene miedo, por supuesto, a la verdad. Esto me hace recordar cuando en tiempos del Papa Pío XII entraron sospechas de si era cierto o no era cierto que los huesos del apóstol San Pedro se encontraban directamente abajo del altar mayor de la basílica que lleva su nombre, la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Y el Papa precisamente respondió la Iglesia no le tiene miedo a la verdad, traigan las picas y las palas, traigan los arqueólogos, empiecen a excavar, lo que es de Dios es de Dios, lo que hay que verificar hay que verificarlo, y se llega. Simplemente hay que hacer el estudio, y siempre lo que es de Dios, si es un milagro auténtico, siempre hay una verificación, si hay una explicación natural, sin echarle culpas a nadie, aquí nadie está hablando ni de simulaciones, ni de mala intención, pero si acaso hay una explicación natural, esa explicación natural pues nos aclara qué es lo que está sucediendo, si no se ve ninguna explicación natural, de ningún género, si no hay manera de explicarlo, podemos pensar que efectivamente se ha dado alguna manifestación sobrenatural, y una vez que se pasa por ese filtro tan estricto que tiene la iglesia católica, cuando ya se pasa ese filtro, todos podemos tener la certeza de que aquí ha sucedido algo maravilloso, este es un regalo especial de Dios, esto no es fruto de fantasía, esto no es fruto de algún movimiento involuntario del sacerdote, esto no es fruto de un cambio de luz, esto no es fruto de una cámara, esto es algo real, y entonces apoyado sobre esa verdad, pues crece precisamente nuestra fe y se afianza, Dios nunca le tiene temor a ese análisis, porque como bien decía San Juan Pablo II, el mismo que nos dio la razón, es el que nos da la fe, el don de la razón y el don de la fe, no pueden entrar en conflicto, ahora si vamos a repasar algunos puntos, que provienen del dicasterio para la doctrina de la fe, que es precisamente el órgano de la curia vaticana, que digamos puede mostrarnos un camino, nosotros como iglesia católica, seguimos un camino en comunidad y como iglesia precisamente, y que es lo que encontramos, pues encontramos, es un documento que ustedes lo pueden buscar, es completamente público, yo voy a dejar el enlace junto con este video, es un documento del 17 de mayo del 2024, se llama normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, repito, normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, bueno, eso es lo que tenemos ahí, y es un documento relativamente extenso, donde se explica por qué hay que publicar este documento, después de otros documentos que también han sido publicados por parte del Vaticano, y luego comenta, después de una presentación que hace el cardenal prefecto de este dicasterio, entonces comenta cuáles son esencialmente esas normas, por ejemplo, voy a leer algo de lo que dice de orientaciones generales, en las orientaciones generales trae una sección que se llama naturaleza del discernimiento, una palabra que es muy importante en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, pero que es muy necesaria para toda la iglesia, entonces dice aquí por ejemplo en el número 10 de este documento que estoy, que tengo ante mis ojos, dice, según las normas que figuran a continuación, la iglesia puede desempeñar el deber de discernimiento, y da varios casos, A, B, C y D, A, si es posible vislumbrar en los fenómenos de presunto origen sobrenatural, la presencia de signos de la acción divina, no es una guerra contra lo que ha acontecido, no es guerra, es si esto es signo de la acción divina que se resalte, que se proclame, B, si en los eventuales escritos o mensajes de los implicados, en los presuntos fenómenos, no hay nada que sea contrario a la fe, y a las buenas costumbres, por consiguiente, ahí está otro elemento, ¿qué es lo que se trata? sacar, hacer brillar la luz, ¿no? la verdad, C, si es lícito apreciar sus frutos espirituales, o si es necesario purificarlos de elementos problemáticos, o advertir a los fieles de los peligros que de ellos se derivan, y finalmente, D, si es aconsejable que sea reconocido su valor pastoral, por la autoridad eclesiástica competente, entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esto? que el discernimiento no es una guerra contra nadie, no es un ejercicio de incredulidad, que incluso algunas personas ya lo han dicho con respecto a mí, y con respecto a otros, han dicho, ah, es que no creen en nada, es que son escépticos, están rechazando un signo de Dios, el signo de Dios es evidente, mire, vamos a hacer el discernimiento, vamos a hacerlo, y quiero destacar un poco ya, cerrando este tema, quiero destacar el número 15, que creo que es muy importante, el número 15, de este documento, trae la siguiente afirmación, el discernimiento de los presuntos fenómenos sobrenaturales, es realizado desde el principio por el obispo diosesano, o eventualmente por otra autoridad eclesiástica, a la que se refieren los artículos 4, 6 siguientes, en diálogo con el dicasterio, en cualquier caso, puesto que nunca debe faltar una especial atención orientada al bien común de todo el pueblo de Dios, el dicasterio se reserva el derecho, en cualquier caso, de evaluar los elementos morales y doctrinales de dicha experiencia espiritual, y el uso que se hace de ellos, el texto sigue, por supuesto, porque es un documento bastante extenso, pero nos muestra el lugar del obispo, ¿qué es el obispo? ¿es un policía? ¿es un enemigo? no, el obispo es el pastor, que quiere que los mejores pastos alimenten a las ovejas de Cristo, alimenten al rebaño de Cristo, ese es el obispo, el obispo tiene esa responsabilidad, él, como sucesor de los apóstoles, tiene esa responsabilidad, es decir, estaría faltando a su responsabilidad, si fuera negligente, frente a un acontecimiento de esta naturaleza, diciendo, de una manera muy superficial o descuidada, si es o no es, no, se necesita, según el caso, se necesita hacer esa evaluación, luego, los números 16 y siguientes del mismo documento, nos muestran cuáles son las posibles, llamémoslo así, calificaciones, cuáles son los posibles resultados de ese discernimiento, para no extenderme demasiado, pues simplemente voy a remitir a ustedes para que se acerquen a ese documento, les repito, nosotros somos católicos, y yo me hago esta pregunta, ¿estos documentos para quienes escribieron? ¿no fueron exactamente para nosotros, hermanos? Y yo hago esta otra pregunta, este documento, que repito, 10, 17 de mayo de 2024, ¿para qué se escribió? ¿para que se quedara metido en un archivo en Roma? No puede ser, esto tiene una importancia, entonces, con ese criterio, y con un gran espíritu de pertenencia a nuestra iglesia católica, avancemos con fe, en principio, nosotros nos reafirmamos, por supuesto, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tenemos un concepto positivo, y de muy buena fe, y de presunción de inocencia, absoluta, en este tema, con respecto al sacerdote, y las personas que han querido difundirlo, pero mantengamos el respeto, la serenidad y la compostura en todo esto, siguiendo lo que nos muestra nuestra madre, la iglesia. Hace unos días, una persona conocida y apreciada por mí, María Valentina Leal, publicó de una manera sucinta, lo mismo que yo he tratado de decir aquí con más palabras, y algunas personas, incluso se fueron con agresividad contra ella, y esa misma actitud la he notado contra otras personas, eso no es bueno, eso no es bueno, al contrario, insisto, sigamos las propuestas, sigamos lo que nos propone nuestra santa iglesia, avancemos como un solo rebaño, bajo un solo pastor, y estemos seguros, de que aquello que es de Dios, indudablemente brillará, y brillará, y se consolidará, para alimento, para alegría, para gratitud, de todos nosotros. Que sea alabado Jesucristo, bendito siempre en el Santísimo Sacramento, estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Gracias.